Creo en Dios Creo en Dios como Padre Creo en Dios como Padre Todopoderoso Creador del cielo y de la tierra Cuando hablamos de un Dios Todopoderoso Hablamos de un Dios que todo lo puede Que un Dios que lo ha creado todo también Lo visible, lo invisible Al decir, creo en Dios Creador del cielo y de la tierra De las cosas del mundo y de las de no Entonces nos podemos preguntar Bueno, Dios ha creado el mal también Dios ha creado la injusticia Nos preguntamos también Si Dios es Todopoderoso Por qué no lucha para defender a los inocentes O no acaba las guerras O por qué Dios permite el hambre Por qué Dios permite las pandemias Por qué Dios permite la injusticia Nos preguntamos también Acaso este Dios Todopoderoso Ya está sentado en un trono Solo viendo como sus súbditos se movilizan en su mundo Lejos de ellos Cuando hemos escuchado todo lo contrario Hemos visto a este Dios como Padre Que corre al encuentro de su Hijo Una y otra vez Del perdido Del que necesita ser rescatado El problema es que cuando hablamos de Dios Todopoderoso En nuestro mundo actual Al parecer hablamos de un Dios todo infantilizado Es decir Es un Dios que siempre tiene que hacer lo que nosotros queremos Y así no funciona Porque no es un Dios real Es un Dios que nos hacemos a imagen y semejanza nuestra Es un Dios que solo funciona para nuestro propio beneficio No para el de los demás La pregunta no es si Dios acaba o no las guerras Y si quiere hacerlo La pregunta es por qué nosotros hacemos guerras Y peleamos en ellas Y cuál es tú y mi rol en ello Porque nosotros sufrimos O vamos a culpar a Dios Por todo lo malo Y agradecernos a nosotros por todo lo bueno Así no funciona una fe real Eso es idolatría Eso es creer en ídolos Del momento Pero no en Dios Cuando hablamos de un Dios todopoderoso Hablamos de la unión en amor De toda la creación Y una creación que está pensada En el sentido de Dios Ni siquiera pensada como nosotros Algo que jamás vamos a poder comprender por completo Pero que sí podemos entender Cómo esta creación va evolucionando en sí misma Y vamos aprendiendo Vamos creciendo Vamos madurando Como ser humano Como creación de Dios También cometemos errores Pero esos errores No son culpa de Dios Son culpa nuestra Dios nos ama Dios nos cuida Dios nos busca Dios viene al mundo Para que sepas que te ama Pero ojo No necesitamos padres Sobreprotectores en este mundo Ya sabemos el daño que eso hace Nos transforma en personas inseguras Nos transforma en personas inútiles Nos transforma en personas culpógenas Dios nos crea libres Y en esa libertad vivimos Y debemos hacer buen uso de esa libertad Y es así como nos cuidamos mutuamente Porque no estamos aquí para juzgar los hechos Las acciones o decisiones de los demás Estamos aquí para poder unirnos A traernos y mostrarnos el amor de Dios Padre en todos nosotros Por eso la fraternidad como cristianos Es aquello que nos ayuda a vivir y entender Que somos realmente hermanos y hermanas en la fe Hijos e hijas de Dios en el amor y para el amor Es así que sólo cuando la fraternidad cristiana Nos ayuda a reconocernos como hermanos y hermanas Es que podemos comprender cómo es que Dios obra Como padre, como madre, como todo amoroso en nuestras vidas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!